Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer este organizador para pared para poner nuestros implementos de manualidades. La verdad que está bien bonito y bien fácil y sobre todo que no gastas casi nada. Así que si te gusta la idea te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta. Bien, vamos a empezar. Voy a utilizar dos planchas de cartón de 61 de largo por 48,5 de ancho y las voy a pegar entre sí con cola ya que quiero que esta quede un poco más gruesa. Y voy a terminar pegando con silicona caliente en los bordes ya que la cola a veces no agarra tan bien. Luego voy a forrar todos los filos para darle más resistencia con una cinta de enmascarar o cinta masking tape o cinta de pintor que es lo mismo. Luego le voy a colocar un poco de cola diluida con agua y esto va a ser para forrar toda la parte frontal con papel kraft. Vamos a recortar un papel a la medida y luego con un paño, un trapo, vamos a ir jalando y vamos a ir estirando el papel tratando de que no se forme ninguna arruga o burbuja de aire. Y si se equivocan pues lo pueden levantar y volverlo a poner, no hay ningún problema. Luego vamos a hacer el marco y para eso voy a recortar unas tiras de 3 centímetros de ancho y las voy a pegar una con otra para hacerlo un poco más grueso. Tengo dos tiras largas y otras dos más chicas, justamente tamaño del organizador. Una vez que hemos pegado toda la tira, vamos a reforzar nuevamente con nuestra cinta de enmascarar para cubrir todos los bordes. Bien, luego voy a pintar toda la parte frontal con pintura acrílica en color blanco y le voy a dar de dos a tres manos dejando secar entre capa y capa. Luego para sostener el cuadro a la pared voy a ponerle estos dos ganchitos, pero primero voy a utilizar esta baja lengua, un palito de chupete también puede ser y lo voy a recortar por la mitad. Esto va a servir pues para que tenga un poco más de refuerzo el cartón. Vamos a marcar por la parte donde vamos a poner el colgador y vamos a retirar un poco del cartón. Como le he puesto doble cartón, entonces no hay ningún problema, vamos a quitarle una parte de ese cartón y ahí vamos a ponerle la maderita. Lo pego con silicona caliente. Y bueno, después por la parte de atrás ustedes pueden forrarlo con cualquier tipo de papel, yo voy a utilizar un papel de regalo. Y ahora sí con unos tornillos voy a colocar este sujetador para la pared. Ahora voy a utilizar esta cinta de enmascarar para hacer unas líneas y con la ayuda de alguna regla voy a tratar de que esto sea bien derecho. Y luego también voy a proteger todo el marco. Luego con esta pintura en spray en color dorado voy a pintar todo el cuadro. Le daré de dos a tres capas de pintura. Bien, ahora voy a hacer dos pequeños organizadores y estoy recortando solamente unos cartones gruesos. Lo voy a hacer tipo una canastita. Lo vamos a pegar con silicona caliente y luego lo voy a forrar con papel kraft. Después voy a pintarlo en color blanco. Bien, ahora sí que nuestro marco esté seco vamos a retirarle todas las cintas. Pero con mucho cuidado ya que voy a utilizar justamente la cinta que hemos pintado para decorar los organizadores más pequeños. En el marco le voy a poner este papel aluminio adhesivo en color plateado, pero ustedes pueden ponerle cualquier otro. Como les digo, esta cinta que sacamos la voy a volver a reutilizar para adornar un poco nuestros pequeños organizadores. Ahora le voy a colocar estos soportes de plástico y lo voy a fijar con este pegamento de contacto de la marca UJU. Y luego voy a empezar a pegar ya el mismo organizador con silicona caliente. Estos taquitos van a hacer que aguanten un poco más el peso de las cosas que vamos a poner encima. Y traten de alinearlo bien para que les quede bien derecho. Y bien, de esa manera hemos terminado esta manualidad. La verdad que está muy bonita. Y como ves, puedes poner aquí tus implementos para tus manualidades. Como tus tijeras, tu silicona, tus brochas. También tus lapiceros, tus marcadores. En fin, puedes poner muchísimas cosas. No solamente lo puedes utilizar para tus manualidades, sino también para organizar otras cosas de tu casa. O de tu área de trabajo. O cosas de tu cuarto. Y la verdad que ha quedado muy bonito. Espero que esta manualidad te haya gustado. Si es así, regálame un like. Comparte el video para seguir haciendo más como estos. Bien, muchas gracias por acompañarme. Y conmigo será hasta la próxima. Cuídense un montón. Chao.